Estamos abiertos a alcanzar un acuerdo, a dar una respuesta unitaria por parte del Gobierno de España, pero desde Podemos tenemos muy claro que el consentimiento tiene que seguir estando en el centro de la ley solo sí es sí y que en ningún caso vamos a permitir que se vuelva el Código Penal de la manada, que se vuelva el Código Penal de la violencia e intimidación como parece que quiere el Partido Socialista. A mi juicio se están produciendo por parte de una minoría, porque son una minoría de jueces, pero se está cometiendo por parte de esa minoría de jueces una interpretación errónea y una interpretación incorrecta de la ley, que es lo que está produciendo que se estén dando casos de rebaja de condenas. Así que nos gustaría que todos los jueces apliquen correctamente la ley, que hay que recalcar que una mayoría de jueces así lo está haciendo.